Cinco de la tarde, ya con treinta minutos. Mire, regresamos y ya está en esta mesa de trabajo el licenciado Aarón Lara Sánchez. Él es presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil, Concentración, Concertación AC. ¿Qué es lo que se propone esta asociación civil, de acuerdo a lo que estaba platicando fuera del aire con el licenciado Aarón Lara? Primero, permíteme agradecerte mucho que nos acompañes. Bienvenido. Eduardo, es un honor. Muchísimas gracias. Lo que están buscando ustedes es recabar, conseguir dos millones de firmas para llevar al legislativo al Instituto Nacional Electoral y se pueda someter a consulta el que se respete el derecho a la vida de los no nacidos. Y de todos, y de los nacidos también, porque mira, no es un tema nada más de los no nacidos, ese es un tema general. Tenemos en México una legislación que supone el derecho a la vida, sin embargo no establece desde cuándo el Estado tiene la obligación de proteger la vida. Antes la Constitución establecía el momento de la concepción, ¿no? Ese es el punto. Actualmente no lo dice así la Constitución y eso es lo que pretendemos que se establezca. Pero ya en los códigos penales e inclusive en el de salud, dice que la interrupción de la vida en el embarazo es hasta las 12 semanas. Solo en la Ciudad de México. Entonces no hay una homologación de este criterio y nosotros creemos que es muy importante, pues por cuestión de sentido común. ¿Tú dices hacerlo a nivel federal? Por supuesto, la Constitución mexicana no es solo para un Estado, es para la federación completa. Debe establecerse claramente que es obligación del Estado proteger el derecho a la vida desde la concepción y eso es lo que queremos llevar a consulta. Ahora bien, el derecho a la vida es el principal bien jurídico que tiene el Estado, o sea, si no hay vida, pues no hay Estado, ¿no? Todos los demás derechos se pierden, claro. Si el sujeto que es el propietario del derecho no existe porque se le priva el derecho a la vida, se le privan todos sus demás derechos. Hoy mismo en el Código Civil, por ejemplo, se establece que una persona no nacida puede ser ya causa de una herencia, pero si se le priva del derecho a la vida, también se le priva de ese derecho de herencia, pero se le priva del derecho de expresión y de todos los demás derechos. Vamos a poner un caso hipotético, vamos a poner que el abuelo determinó que si la hija tiene el primer hijo, bueno, pues le va a dejar toda la herencia, las casas, los jardines, la casa blanca que se consiguió ahí con mucho trabajo, la casa de Malinalco y todo lo demás. Las obras de arte. Y en este caso, la Ciudad de México ha estado sin tener acceso a la posibilidad de tomar decisiones y ha sido los partidos en estos últimos 20 años en el poder quienes han establecido esta despenalización, le llaman, para la interrupción del embarazo de una persona hasta la doceava semana. Imagínate una persona de tres meses de edad que lo consideran como si no tuviera derecho si no fuera un ciudadano, pero lo más grave de esto al despenalizar. Porque no ha nacido. Porque no ha nacido. Y la ley debe establecer. El nacimiento entonces se considera el momento del parto, el dar a luz. El alumbramiento. El alumbramiento, entonces a partir de ese momento la legislación mexicana considera que la persona ya nació. Pero para que legalmente ya se considere nacido que tienen que transcurrir 24, 48 horas de haber nacido. 12 semanas de ser concebido y desde la doceava semana en adelante puede tener derechos. Antes de eso no los tiene. Y entonces se dan situaciones complejas jurídicamente. Pero yo sí entiendo, digamos, el propósito de esta ley. Se trata de proteger a la mujer. Sin embargo, no se está protegiendo. Y esa es una de las cosas que nosotros creemos que debe solucionarse. ¿Tú consideras que los derechos de las mujeres o de cualquier persona terminan donde empiezan los derechos de su contraparte de los demás? Por supuesto, absolutamente. O sea, no puede pasar por encima de los derechos de nadie el derecho de una persona. Y el derecho a la vida no puede ser pisoteado por nadie. En este caso tenemos el problema del acompañamiento que las mujeres necesitan para la protección de su vida. Tenemos casos terribles de lo que está pasando en la ciudad, en el país entero. Hace apenas un mes, dos meses, cuando mucho, en la carretera Puebla, una familia fue asaltada, la mujer violada, su bebé de dos meses asesinado. Y no ha habido el acompañamiento de la autoridad para proteger a las mujeres. Aquí en la Ciudad de México todos los días tenemos un abuso que ocurre en contra de las mujeres. En estados como Guanajuato, donde se ha metido a la cárcel a mujeres que han tenido la necesidad de abortar o que han abortado espontáneamente. Apenas en Veracruz, ayer salió de la cárcel una mujer que estuvo 11 años detenida por un aborto. Una mujer indígena que no hablaba español y que fue juzgada, imagínate, sin intervención de un... Un intérprete. Y entonces es detenida por 11 años de su vida. ¿Dónde está el Estado en esos casos? No existe el Estado y necesitamos entonces legislar. Pero nosotros queremos empezar por este principio fundamental, porque como bien apuntas, el derecho a la vida es el principio originario, es el derecho fundamental. Sin este derecho no hay otros más. Entonces comencemos por esto. Como no hay, digamos, disposición de los partidos políticos, estamos queriendo usar esta herramienta de democracia directa en la cual los ciudadanos podamos libremente, llegado el momento de la jornada electoral, tener una papeleta donde se establezca esta pregunta. ¿Es obligación del Estado proteger la vida humana desde la concepción como un derecho fundamental? Y habrán dos opciones, sí o no. Bueno, nosotros confiamos que la gente dirá que sí, y entonces será obligatorio para el Estado el cumplimiento de esta disposición popular, sin tener que pasar por los partidos, sin tener que pasar por el Ejecutivo, es una orden de la ciudadanía. Esta medida nunca ha sido usada en México, Eduardo. Nunca. Porque es muy complicada. Primero no necesita hacer todo una serie de trámites en la Cámara de Diputados. Luego tienes que juntar el 2% del padrón, que es lo mismo que le piden a los candidatos independientes, fíjate qué barbaridad. Son casi 2 millones de firmas, y sólo te dan 45 días para que los puedas cumplir. Es decir, nosotros tenemos hasta el 15 de septiembre para entregar las firmas a la Cámara. O sea, ya ahorita están recabando firmas. Sí, ahorita hay, por supuesto, en todo el país. Y me decías que tienen que juntar 2 millones de firmas, o 2 millones y medio. Nosotros vamos por 2 millones y medio, aunque la ley establece que debemos reunir sólo el 2% del padrón, que es como 1 millón 800 mil. Pero para evitar que haya alguna equivocación y demás, porque las tiene que validar el INE, entonces queremos ir con una cantidad superior. ¿Cuántas asociaciones o organismos de derechos humanos se les han unido? Hasta ahorita llevamos 117, pero todos los días llegan 3, 4 más que se están uniendo, y ha sido una respuesta de la ciudadanía fabulosa. Yo quiero dejar bien clarito aquí en tu programa, al que nos haces el honor de invitarnos, que no es esta una iniciativa religiosa, porque luego de repente nos dicen que si estamos detrás o que si detrás de nosotros está tal o cual iglesia, absolutamente. Tampoco es algo partidista, porque como dije al principio, los partidos juegan en función de sus intereses. Esta es una causa ciudadana. Son sólo asociaciones civiles, muchos serán creyentes, otros no, pero lo que creemos es en la ley. Y entonces nosotros queremos establecer un verdadero estado de derecho en nuestro país, que lamentablemente no tenemos. El respeto al derecho a la vida, por supuesto debe ser, yo diría desde la misma concepción, que se da ya estos primeros hálitos de vida de un ser humano que se está gestando. Pero por el otro lado nos surge la duda. El derecho de las mujeres a tener o no tener un hijo. Claro. Ya se embarazaron o sufren un embarazo a consecuencia de un ilícito, una violación, una obligación. ¿Esto cómo lo confrontan ustedes? ¿Cómo armonizar el derecho de las mujeres con el derecho de ese ser humano que se está formando y que también quiere vida? Claro. Mira, hay procesos que se pueden resolver de una manera muy sencilla y muy práctica. El aborto es una necesidad física que se da en ciertas circunstancias, como este que mencionas de un ataque, de sufrir una violencia, como es el caso de una violación. Pero también hay abortos espontáneos. Y hay otro tipo de abortos que pueden ser abortos quirúrgicos, que se tienen que dar porque está en peligro la vida de la madre, o porque el bebé tiene malformaciones que van a evitar la vida. Entonces, sí, hay causales por las cuales el aborto es una realidad que no estamos soslayando. El tema es que en la Ciudad de México, por ejemplo, se usa la interrupción del embarazo hasta como un método anticonceptivo, porque hay jovencitas que no han sufrido un aborto, que no han sido o que no están en peligro sus vidas, etcétera, etcétera, y que recurren a este procedimiento porque es gratuito, porque es, quiero decir, esto me parece muy grave incluso, es totalmente privado. Es decir, una menor de edad no tendría ni qué notificar a sus padres, y entonces los padres de familia nunca podrían darse cuenta que su hija se embarazó y abortó. El otro problema grave... Es también, por supuesto, ahí estamos hablando de un problema de moral, ¿no? Muy grave, y de educación sexual, ¿eh? Me parecería, Aarón, que nos vayamos a un corte. Por favor. Estamos platicando, estamos conversando con el licenciado Aarón Lara Sánchez, él es presidente del Centro de Cultura y Orientación Civil Concertación AC, y está proponiendo juntar dos millones quinientas mil firmas para elevar a rango de ley la protección de la vida. Vamos a un corte y regresamos. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos conversando con el licenciado Aarón Lara Sánchez con este tema que, le voy a decir, parece una cosa de todos los días, pero implica una gravedad que puede poner inclusive en peligro la estabilidad del Estado mexicano como nación, ¿eh? La vida, sin la vida, no hay razón de ser del Estado, no hay razón de hacer leyes, ¿por qué? Porque no hay vida. Los seres humanos necesitamos reglas que nos permitan una convivencia sana, una buena convivencia entre todas las personas que formamos esta gran nación. Se impone la necesidad de conseguir dos millones de firmas. Me dices que ciento diez organizaciones ya están con ustedes trabajando sobre el tema y que van trabajando sobre esto. Yo te decía antes de que nos fuéramos al corte, la moral. Nos han implicado en que, pues, todos los demás tienen la obligación de respetarnos nuestros derechos y la obligación de nosotros de respetar los derechos de los demás. ¿Dónde empieza el derecho de una persona y dónde termina? Tenemos muchos problemas con eso y este tema es muy complicado por la cuestión de que quién puede erigirse como el juez de la moral de nadie, pero nosotros creemos fundamentalmente que es la función del Estado quien debe incluir en la educación la cuestión, por ejemplo, del civismo, la cuestión del respeto al derecho ajeno. Es algo tan fundamental. Fíjate, por ejemplo, estamos viviendo en la época en que los adolescentes y jóvenes tienen la mayor información sobre sexualidad de toda la historia. Tienen a su alcance, como nunca, todos los elementos para protegerse en una relación sexual. Pero te es la época en la que existen el mayor número de embarazos no deseados. Me decías que esta consulta la deben terminar ustedes antes de qué fecha de septiembre. El 15 de septiembre tenemos que entregarla a la Cámara. O sea que ustedes pretenden para el 30 de agosto ya haber juntado estas 2 millones 500. Y el día 21, el día 20, perdón, 20, domingo 20, será una gran fiesta popular, le vamos a llamar Día Nacional por la Vida, y ustedes van a ver gente en las calles con una playera solicitando firmas de la ciudadanía en todo el país. Aquellas personas que quisieran sumarse expresando, obviamente, que están a favor o que están en contra, ¿a dónde se podrían dirigir? A la página web www.consultapopularporlavida.org Ahí estamos a sus órdenes o en el Facebook o en la misma dirección. Consulta Popular por la Vida, que lo pongan en las redes sociales y les va a llevar a la dirección adecuada. Te agradezco mucho, licenciado Aarón Lara Sánchez, el que nos hayas acompañado el día de hoy, y si me permite, le vamos a dar seguimiento al tema. Te agradezco mucho. Que nos estés reportando cada semana en cómo van avanzando, por favor. Saludos a tu público y a ti muchísimas gracias por tu generosidad. Estamos a la orden.